El Made in Italia, el elevado estilo y el gran diseño son los principales atributos de la industria náutica italiana que todos los años tiene su gran presentación, su gran vidriera en el Salón Náutico Internacional de Génova. Hoy te propongo recorrer juntos la edición 2023 que entre otras cosas tuvo récords de visitantes. Vamos a orillas del Mediterráneo. La Robinson Mantra es una embarcación estilo tracker con ciertas particularidades como ser fondo de triplequilla y viene en dos versiones, obviamente, fondo semiplano y fondo en B para aquellos que quisieran hacer algún deporte acuático y obviamente demanda mucho más potencia. Bueno, y dentro de lo que podemos destacar de estas mejoras en esta línea 20-24 hablamos de un tanque semi-inserto de acero inoxidable de 50 litros colocado justo en la línea de crujía lo que le da mucha estabilidad a la embarcación, gaveta guardallaves pero que echa en fibra de vidrio y pertenece hoy por hoy a la matriz de la embarcación, unos portacañas de banda laterales para soportar tres cañas y obviamente, si queremos agregar, podemos colocarle justamente para aquellos amantes del Flycast unas planchadas traseras que van a ser de la popa un lugar ideal para la pesca con moscas. Además, obviamente, tenemos un cambio en lo que es la gráfica de la embarcación y las comodidades de siempre. Todo el equipamiento en materia tapicería siempre es a elección a gusto del cliente y de acuerdo a sus necesidades porque la embarcación te permite poner ambas configuraciones, tanto sea butacas como asientos back to back y también una mixtura entre back to back y una butaca para aquellos que desean tener mucho más espacio. El techo o capota es un adicional muy requerido, después podemos hablar de tapicería, de prueba, de popa para darle ese toque más de lancha fondo en B, más de lancha de deporte acuático para aquellos que quieran tomar sol. Tiene un amplio solarium adelante y después, obviamente, a gusto del cliente, se puede colocar de todo. Se obviamente reúne todas las condiciones para ser la mejor de las trackers porque brinda justamente la terminación, el material, el confort que lo hace cualquier otra embarcación de fondo en B, pero con la virtud de no necesitar tanta potencia de arranque. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Bueno, hoy presentamos la Robinson Mantra con un 90 HP Yamaha de 4 tiempos, 4 cilindros de 1.8 litros. Es su máxima potencia, entonces fue el momento ideal para decir, bueno, vamos a presentarla con el fondo en B que tanta gente nos pregunta en qué radica y en qué cambia. Partiendo de la base que recomendamos potencia de 70 a 90, con este fondo que estamos probando hoy, lo importante es el rendimiento de aquellos que tengan motores similares como un 115 o un 75 que también puedan saber que esta embarcación puede andar con potencias grandes y pesadas. Claro, una B mucho más moderada y en qué radica la diferencia con el tracker, ¿no? Básicamente tenemos que pensar de la lancha de proa a popa, pensar que los dos primeros tercios tenemos quilla y en el último tercio no la teníamos en los modelos anteriores. Esta quilla que se agrega completando la lancha de proa a popa en su línea de crujía, lo que nos permite es estabilizar la embarcación con estos grandes motores a grandes velocidades. Bueno, hablando más de lo técnico y para que todos los nautas que nos siguen puedan entender, en las diferentes marcas, 70 HP Suzuki es un motor que tiene mucha cilindrada y gran peso, lo mismo el 75 de Mercury, naturalmente pasando por el 90 y el 90 Yamaha. Son los motores más pesados de la línea que conocemos. El uso en realidad siempre, hay pescadores que lo pueden utilizar con 115 por el simple hecho de que quieren más velocidad, quieren llegar primero a la piedra o al punto de pique, pero yo creo que siempre está bueno que sobre un poco para que la seguridad, tanto en la pesca como en el uso familiar, tengamos un poquito de resto y así poder sortear cualquier espejo de agua un poco más bravo de lo habitual. Bueno, como siempre vamos a recomendar y vamos a decirle a todos nuestros clientes que pueden confiar en esta marca que representamos hace ya casi 10 años, así que con mucho gusto estar en este test drive de esta nueva Robinson Mantra en línea 2024 y bueno, muchísimas gracias a toda la gente por seguirnos siempre. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Pichini Boats No construimos solo lanchas, construimos perfección. Pichini Boats Después de navegar en una jornada grisa en resistencia, en las aguas del imponente río Paraná, pasamos a las conclusiones finales de esta embarcación que nos presentó Masin Outdoor. Comenzamos, como siempre, por sus principales características. Tiene una eslora de 5 metros con 30 y una manga de 2 metros con 3 centímetros. Su puntal es de 92 centímetros con un calado de 30 centímetros y un peso de 430 kilogramos. En cuanto al rango de potencia de esta embarcación va desde los 40 a los 90 HP. Tiene un tanque de combustible de 50 litros y una habilitación para 6 pasajeros. Esta versión, con un fondo en V moderada que se va extinguiendo hacia la popa, es muy estable, segura y de escasos rolidos, lo que permite el uso de la embarcación para salidas de pesca, cargas de materiales, transporte de mercancías y personal. Ideal para jornadas y usos laborales. Tiene un interior muy espacioso y confortable y que permite diferentes configuraciones. Una de ellas es la que estamos observando con dos butacas back-to-back para el timonel y acompañante y se puede combinar butaca giratoria con back-to-back o bien dos butacas giratorias. La proa es alta, segura y seca. Tiene asientos para 3 personas sentadas cómodamente y también la posibilidad de poner un suplemento logrando un gran solarium para estar acostados o también como plataforma para pesca. El puesto de mando le permite al timonel una cómoda posición, con mandos bien ubicados, un tablero sencillo e instrumental de fácil lectura. El parabrisas curva envolvente ofrece una considerable protección. Como se mencionó en la nota, esta renovada versión ofrece más comodidades, lugares de guarda, espacios funcionales, tapizados de excelente calidad y accesorios que mejoran las condiciones de uso de esa embarcación. Tal como es el caso como los guardacañas en lavanda o los posacañas en popa. El rango de potencia de la Robinson Mantra va desde los 40 a los 90 HP. La unidad que probamos en esloras en las aguas del río Paraná, en la zona del puente que une resistencia con corrientes, tenía un Yamaha 4 tiempos de 90 HP de potencia. Un motor japonés de 4 cilindros en línea, 1.596 centímetros cúbicos de cilindrada, 3.7 litros de desplazamiento y un peso de 126 kilogramos. Tenía una hélice original de aluminio de paso 19 pulgadas y con este motor a 3.500 RPM navegamos a un crucero de 27 nudos y cuando llegamos al régimen máximo de 5.500 RPM alcanzamos los 41 nudos de velocidad final. El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 10 litros hora. Como siempre, en todas las pruebas de esloras, tenemos a mano el WD-40 para proteger y optimizar las distintas partes de la embarcación. Te recomendamos que vos también lo tengas en tu embarcación porque siempre el WD-40 te ayuda a solucionar uno o más inconvenientes. Para finalizar este comentario, solo resta agregar que la Robinson Mantra es una embarcación que se adapta perfectamente a todas las necesidades. Pesca, uso deportivo, paseos y trabajo. Es muy versátil, confortable e ideal también para zonas de bajo calado. Es comercializada por Masinaudor desde Resistencia y hacia todo el país con el servicio y calidad de una de las mejores multimarcas del país.